Mis queridos hermanos y hermanas, hoy, el 6 de abril de 1986, es un día histórico para la Iglesia. Hace 156 años fue organizada la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Había pocas personas. Las circunstancias eran modestas, mas el futuro era promisorio. En la Asamblea Solemne de esta tarde sostendremos al Presidente Ezra Taft Benson con el corazón y el alma, así como con las manos en alto, como el decimotercer Presidente de la Iglesia. Se ofrecerán oraciones de gratitud. Se pronunciarán palabras de sabiduría y se entonarán cantos de alabanza. De este tabernáculo emanarán estrofas de, te damos Señor nuestras gracias, y qué firmes cimientos, las cuales resonarán en este tabernáculo y en las congregaciones de toda la tierra. Hace hoy exactamente 50 años que los profetas de Dios bosquejaron los principios y las normas que llegaron a ser los firmes cimientos del plan de bienestar de la Iglesia. En una memorable reunión especial, presidida por el Presidente Hebert J. Grant y sus consejeros J. Reuben Clark, hijo, y David O. McKay, se expusieron declaraciones y se dieron consejos inspirados que han superado las barreras del tiempo, que han recibido el veredicto favorable de las manos de la historia y que cuentan con el sello de aprobación de Dios. En dicha ocasión, el Presidente David O. McKay declaró, Esta organización es establecida por revelación divina, y no hay nada más en todo el mundo que sirva para atender mejor las necesidades de sus miembros. El Presidente J. Reuben Clark agregó, El Señor nos ha dado la espiritualidad, nos ha dado el mandato. Los ojos del mundo están puestos sobre nosotros. Han transcurrido 50 años. Los vaivenes de la economía han dejado su huella. Las transiciones sociales han sido numerosas. La Iglesia se ha expandido allende de las montañas y ha llegado hasta los puntos más acónditos de la tierra. Pero esos mismos principios, esas declaraciones, son como una isla de constancia en medio de un mar de cambios. En aquella reunión de su fundación, la primera presidencia declaró, Nuestro propósito principal fue establecer, hasta donde fuera posible, un sistema bajo el cual la maldición del ocio fuera suprimida. Se abolieran las limosnas y se establecieran nuevamente entre nuestro pueblo la industria, el ahorro y el autorrespeto. El propósito de la Iglesia es ayudar a las personas a ayudarse a sí mismas. El trabajo debe ser reinstituido como el principio gobernante de la vida de los miembros de nuestra Iglesia. Mis hermanos y hermanas, estoy profundamente agradecido a mi Padre Celestial por el privilegio que he tenido a lo largo de los años de ser constantemente orientado y aconsejado por los profetas que diseñaron este programa. Como editor e impresor, tuve la oportunidad de conocer de cerca al presidente J. Reuben Clark, y al sentarme a su lado una tarde, y sabiendo que yo era el nuevo obispo de un barrio bastante difícil, me dijo, los obispos deben conocer a su gente, entender sus circunstancias, y atender sus necesidades. Tomó el Nuevo Testamento, y abrió el Evangelio según Lucas, y leyó un acontecimiento de la vida del Señor. Y aconteció que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Cuando el presidente Clark cerró la Biblia, noté que había lágrimas en sus ojos. Con voz calma me dijo, Tom, cuida de las viudas, y vela por los pobres. Otra vez, otro profeta arquitecto de este programa, el presidente Harold Belli, muchos años antes, cuando yo era presbítero, y estuve en un grupo al que él dirigió la palabra, sobre la futura función del gobierno de la iglesia, se paró detrás del púlpito, tomó el libro de Mormón, y lo abrió en el capítulo 17 de Alma. Entonces nos leyó sobre los hijos de Mosía. Estos hijos de Mosía estaban con Alma en la ocasión en que el ángel le apareció por primera vez. Por tanto, Alma se alegró muchísimo de ver a sus hermanos. Lo que aumentó más su gozo fue que aún eran sus hermanos en el Señor. Sí, y se habían fortalecido en el conocimiento de la verdad, porque eran hombres de sana inteligencia, y habían escudriñado diligentemente las Escrituras, para poder conocer la palabra de Dios. Mas esto no es todo. Se habían dedicado a mucha oración de ayuno. Por tanto, tenían el espíritu de revelación, y cuando enseñaban, lo hacían con el poder y autoridad de Dios. Con reverencia, cerró las tapas del libro sagrado, y al igual que el presidente Clark, tenía los ojos llenos de lágrimas. Hace unos días visité al presidente Martin H. Romney, reconocido en la iglesia por su ferviente defensa y amplio conocimiento del programa de bienestar. Hablamos del hermoso pasaje que se encuentra en Isaías sobre el verdadero ayuno, en el que leemos, ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albérgese en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Al igual que el presidente Clark y el presidente Lee, el presidente Romney se emocionó cuando hablábamos de este pasaje. ¿Cuál hebra de oro bordada en el tapiz del programa de bienestar se encuentra la verdad que el apóstol Pablo enseñó? La letra mata, mas el Espíritu vivifica. El presidente Benson a menudo nos aconseja diciéndonos, recordad, hermanos, en esta obra lo que cuenta es el Espíritu. ¿Qué nos dice el Señor con respecto al Espíritu de esta obra? En una revelación dada al profeta José Smith en Kirtland, Ohio, en julio de 1831, declara, Y recordad en todas las cosas a los pobres y necesitados, los enfermos y afligidos, porque el que no hace estas cosas no es mi discípulo. Cuando nos apartamos de lo dispuesto por el Señor para velar por los pobres, surge el caos. John Goodman, experto en administración social, declaró, El sistema de bienestar de los Estados Unidos es un desastre. En vez de abolir la pobreza, la fomenta, subsidia el divorcio, los embarazos de adolescentes solteras, el abandono de los ancianos por parte de sus hijos y la disolución de la familia. ¿Por qué? Porque le pagamos a la gente para que sea pobre. En 1982, tuve el privilegio de integrar una comisión gubernamental encargada de fomentar la iniciativa del sector privado. En una reunión efectuada en la Casa Blanca con prominentes líderes de diferentes partes de la nación, el presidente Reagan rindió tributo al presidente de bienestar de la iglesia, diciendo, nos acompaña el Edder Monson, representando a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Si durante el periodo de la Gran Depresión de la década de los 30, todas las iglesias hubieran organizado un programa de bienestar sobre principios correctos como lo hizo su iglesia, nuestra nación no se encontraría en la dificultad que se encuentra en la actualidad. El presidente Reagan alabó la autosuficiencia y al sistema de almacenes, producción y distribución de la iglesia y recalcó el valor de que los miembros de la familia se ayuden mutuamente y terminó con esta declaración. Cuando surjan los problemas, no recurramos al gobierno, sino a nosotros mismos. Tal como lo declaró el presidente Clark hace 50 años, los ojos del mundo están puestos en nosotros. Si bien esto es importante, tengamos particularmente presente que los ojos de Dios también nos miran. ¿Y qué es lo que ven? ¿Vivimos una vida providente? ¿Somos generosos en el pago de nuestras ofrendas de ayuno? ¿Somos obedientes a los mandamientos de Dios? ¿Nos ceñimos a las enseñanzas de los profetas? ¿Estamos en paz con el Señor? Al echar una mirada hacia atrás y reflexionar en el desarrollo del programa de bienestar y al mirar hacia adelante, todo estará bien si recordamos el lugar del sacerdocio, el papel de la sociedad de socorro y la participación de las personas. Entonces, recibiremos la ayuda de los cielos. En una fría noche de invierno en el año de 1951, alguien llamó a mi puerta. Era un hermano alemán de la ciudad de Ogden. Me preguntó si yo era el obispo. Le respondí que sí y me dijo que su hermano y su familia llegarían dentro de tres semanas desde Alemania y que vivirían en el barrio, que había sido presidente de la rama de Hamburgo y que la familia había padecido mucho durante la guerra. Había alquilado un departamento y quería que fuese a verlo. Al ir al apartamento y subir por las oscuras escaleras, me dijo, no es mucho, pero es más de lo que han tenido en Alemania. sacó la llave, abrió la puerta y encendió la luz. Yo no estaba preparado para lo que vi. La luz tenue provenía de una bombilla que colgaba del techo de un pequeño cordel. Eso era todo. E iluminaba un gran agujero que había en el centro del linoleo que cubría el piso. El papel que cubría las paredes estaba manchado. La pintura se caía y no había ningún mueble en todo el apartamento. Fuimos a la cocina y había una vieja refrigeradora y una estufa que casi no funcionaba. Las puertas de los estantes estaban abiertas. pero lo que más recuerdo son los estantes vacíos. Al salir, me entregó la llave del apartamento y me dijo que la familia de su hermano llegaría en tres semanas, dos días antes de la Navidad. lo íbamos a recoger en el aeropuerto para traerlos al apartamento y se los iba a llevar a Ogden. Esa noche me costó conciliar el sueño. El día siguiente era domingo y en nuestra reunión del Comité de Bienestar del barrio, uno de mis consejeros dijo, obispo, se le ve preocupado, ¿hay algún problema? Les conté a los presentes mi experiencia de la noche anterior, revelándoles el deprimente estado del apartamento y se produjo un silencio espiritual entre los miembros de aquel Comité de Bienestar. Entonces, un hermano de apellido Erdly, líder del grupo de Somos Sacerdotes dijo, obispo, dice que el apartamento no está adecuadamente iluminado. Le dije que sí. Entonces, me dijo, ¿permitiría que los Somos Sacerdotes de este barrio, bajo mi dirección como electricista, pongamos nuevos cables? Por supuesto que sí. ¿Permitiría que uno de mis proveedores donara una cocina y otro un refrigerador? Por supuesto que sí. Entonces, un hermano de apellido Bonforth, el presidente de los 70 del barrio, que era instalador de alfombras, me dijo que estaba seguro que podía conseguir que alguien donara alfombras y que los 70 podrían ayudar a colocarlas y solucionar el problema de los pisos deteriorados. Por supuesto que sí, hermano. Bonforth, hermano Bonforth. Después, el hermano Borden, el presidente del quórum de élderes, dijo que como él era pintor, podría proveer la pintura y que con los élderes de su quórum se podrían encargar de pintar y empapelar las paredes. por supuesto. Y luego la hermana Miller, presidenta de la Sociedad de Socorro, lo dijo todo. Las hermanas de la Sociedad de Socorro no podemos soportar la idea de los estantes vacíos. ¿Podemos llenarlos? Por supuesto. En las siguientes tres semanas hubo mucha actividad en el barrio. Llegó el momento previsto y dos días antes de la Navidad llegó esa buena familia de Alemania. A las siete de la noche el mismo hermano de Ogden con el mismo acento alemán lleno de emoción me dijo Obispo le presento a mi hermano contemplé a un hombre que había sufrido mucho durante la guerra. Contemplé a su dulce esposa de pie al lado de él y a los niños que aparecían ardillas asustadas y me pregunté cuántas noches esta familia se había escondido noche tras noche mientras que la destrucción avanzaba en la ciudad. Fuimos al apartamento y no le dije lo que había ocurrido. No le dije que muchos miembros se habían escondido en el departamento esperando nuestra llegada. El hermano comentó no es mucho pero por lo menos es mejor que lo que tenían en Alemania no tenía ni idea. Encendió la luz ya no alumbraba la sala la tenue luz de aquella bombilla desnuda. La luz provenía de lámparas. Caminamos sobre las alfombras gruesas y hermosas y sentimos el aroma de madera recién pintada y de paredes con nuevo empapelado. Nos encontramos también con una nueva cocina y un nuevo refrigerador. Las puertas de los armarios estaban abiertas de par en par pero los estantes ya no estaban vacíos sino que todos estaban llenos de comida. como de costumbre la sociedad de socorro había hecho su trabajo. En la sala comenzamos a cantar cantos de navidad. Cantamos noche de luz noche de paz reina ya gran solaz nosotros en inglés ellos en alemán. Al terminar el hermano llegado de Alemania se puso de pie para agradecernos comprendiendo que todo lo que allí veía era suyo me dio un apretón de manos pero no pudo hablar apoyó la cabeza en mi hombro y soy usando repitió mein Bruder mein Bruder que en alemán quiere decir mi hermano era ya hora de salir al bajar la escalera y salir al aire frío de la calle estaba nevando nadie pronunció una sola palabra entonces una jovencita dijo obispo nunca me había sentido tan bien como en este momento por qué será le respondí con las palabras del salvador cuando dijo en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños a mí me lo hicisteis de de pronto me vinieron a la mente las palabras del himno oh pueblecito de belén que dice oh cuán inmenso el amor que nuestro dios mostró al dar a todos ese don su hijo los mandó aunque su nacimiento pasó sin atención aún lo puede recibir el manso corazón silenciosa y maravillosamente se había dado su don se habían satisfecho sus necesidades se habían bendecido sus vidas y se habían salvado almas se había aplicado un plan providente y se había dado cumplimiento a una preciosa promesa testifico que dios vive que jesús es el cristo que el presidente es su es en verdad un profeta vidente y revelador y que el sacrificio nos sigue dando bendiciones del cielo en el nombre de jesucristo amén